Los políticos en un minuto. Este martes se vinculó a proceso un hombre al que la Guardia Nacional detuvo en la Central de Autobuses de Torreona en posesión de 33.000 tabletas de fentanilo, lo cual desmiente las versiones de autoridades federales de que en México el fentanilo no es un problema y vuelve a encender las alertas de la urgencia de que las autoridades de salud pública en Coahuila estén preparadas para atender crisis por sobredosis de esta droga, cuya atención oportuna puede salvar vidas y sería grave que por no contar con los fármacos indicados para bloquear los efectos de ese opioide, comience a haber muertes. Una editorialista de Wall Street Journal revela en un análisis que en su estrategia para ganarse a los grandes sindicatos estadounidenses, el presidente Joe Biden está interviniendo en México para favorecerlos, pretendiendo usar en todo y para todos los clausulados del Tratado de Libre Comercio. La analista O'Grady afirma que desde la Oficina de Representación Comercial a cargo de Catherine Tai se están tomando acciones contra empresas en México privilegiando los intereses de los sindicatos y uno de los beneficiarios de esta estrategia de Estados Unidos ha sido nada menos que Napoleón Gómez Urrutia, pues la Oficina de Representación Comercial invocó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en la mina San Martín de Grupo México, donde los napistas mantienen un paro desde 2007, alegando vulneración de derechos, una petición que finalmente no prosperó, pero que definitivamente sí se planteó.